Parece que lo has conseguido. La verdad es que no era muy difícil, pero casi nadie lo hace. Así que ¿por qué lo has hecho? ¿Cuál es la explicación para que tú hayas querido clicar aquí? Bueno, al parecer acabas de conseguir algo que muy pocas personas hacen. Y si te suscribes, eso se podría multiplicar por 100. Así que estás en una buena oportunidad. Y esto no se volverá a repetir. Bueno, lo único que has tenido que hacer es presionar en un botón. ¡Fácil!